El Frente de Feo Número 33 se ingresará a la región sureste de la República por lo que se produzcan lluvias muy fuertes e intensas en varias regiones del estado de Chiapas así que hay que tomar precauciones ante esta contingencia que podría registrarse por la llegada del Frente de Feo Número 33 sobre todo en la región de Selva y Norte de Chiapas así como en la región de Mezcalapa que son prácticamente lugares más húmedos en lentidad y con mucha vegetación que es prácticamente la forma de atracción de lluvias así que hay que abrigar a las personas y usted si vive en los márgenes de los ríos también tener mucha precaución y tomar en cuenta que prácticamente las lluvias generan corrientes las corrientes, la creciente de los ríos y arroyos y además de esto permite prácticamente que se desplace hacia algunos lugares de las riberas sobre todo los que viven en esas márgenes de los ríos deben buscar las partes más altas para protegerse de cualquier situación de emergencia Los docentes chiapanecos de educación básica sí serán evaluados en este año esto de acuerdo con lo establecido por el Instituto Nacional para la Educación mientras que el desempeño de los maestros de nivel medio superior será valorado seguramente hasta el próximo año reveló Josefa López Ruiz delegada de Enchiapas de la Secretaría de Educación Pública además sostuvo que a pesar de que trascendió en medios locales que el Magisterio Chiapaneco no sería evaluado este año aclaró que en el portal de internet del INE en el apartado denominado a mediano plazo se establecen las fechas en las que será evaluado el desempeño de los docentes de las 32 entidades federativas del país en este sentido también señaló que la evaluación del desempeño de los docentes es uno de los componentes más importantes de la reciente implementada reforma educativa la cual está estipulada que a partir de este año los actores principales del sector educativo mexicano deben presentar su prueba cuyo objetivo es garantizar que cumplan con los objetivos del proceso enseñanza-aprendizaje México goza de un clima de paz laboral a pesar de las turbulencias en el ámbito financiero internacional gracias al diálogo tripartito y el compromiso de los sectores de la producción destacó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social muestra de ello son los acuerdos alcanzados en los últimos días en instituciones de educación superior y en la industria de la radio y la televisión resaltó que son ya poco más de 15 meses sin que se haya registrado una huelga de jurisdicción federal lo que refleja el interés de los factores de la producción en trabajar de la mano para fortalecer la productividad de las empresas y mejorar las condiciones de los trabajadores la semana pasada tanto la Asociación Autónoma de Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México como el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana aceptaron cada parte por su lado incrementos salariales con lo que quedaron conjurados sus respectivos emplazamientos a huelga para TVO Noticia el momento del cuarto poder La entidad donde el gobernador Manuel Velasco Cuello hizo un recorrido de supervisión por la obra del nuevo hospital general de Yajalón el cual ya registra un avance cercano al 90% También acompañado por los secretarios de Infraestructura y Comunicaciones Vallardo Robles Riquet y de Salud Francisco Javier Paniagua Morgan el mandatario expresó que se redoblan los esfuerzos para que en tres meses y medio se terminen las acciones de modernización de este nosocomio que tendrá una inversión superior a los 280 millones de pesos y es que este hospital contará con 30 camas en beneficio de más de 300 mil personas de la región que recibirán atención médica con servicios de hospitalización de calidad en espacios dignos mejores instalaciones y modernos equipos con un mejor servicio adicional apegado a sus usos y costumbres el ejecutivo chiapaneco explicó que también se brindará la atención del parto tradicional en este nuevo hospital si desea conocer más detalles puede adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprano ahora por tan solo 7 pesos o ingresar a www.cuartopoder.mx ahí encontrará más detalles más información de todas las diferentes secciones y por supuesto también la opinión de los columnistas que tengan un excelente martes que se han mencionado